¡Buenos días! Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 414. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a domingo 24 de mayo del 2020. Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy grabando el episodio con un cafecito en mano tempranito y quiero volver a los cimientos de lo que hablábamos los domingos por aquí. Si tú eres nueva o nuevo en este podcast te doy la bienvenida y aprovecho para comentarte que casi siempre, bueno, por casi un año, los domingos se los dedicaba al proceso de planificar tu semana como hábito, ¿verdad? ¿Y por qué quiero retomar este tema? Hace tiempo que estaba dejando los domingos un poco libres, un tema libre, pero creo que es importante por mensajes que muchas personas como tú me han enviado y también por mí misma porque yo estoy en medio de esta cuarentena anclándome en lo básico, en lo esencial, en los hábitos que son hábitos de vida que no necesariamente son hábitos de emprendimiento o son hábitos laborales y en la organización semanal yo te tengo que decir que es uno de los hábitos que más ha impactado mis resultados en la vida, en la vida, en los negocios, en la carrera, en todos lados. ¿Y a qué me refiero con la planificación semanal? A que tú en algún momento del domingo tú tienes que elegir cuál va a ser ese momento y que eso sea sacrosanto. O sea, igual que por la mañana tú te levantas y vas directo a lavarte los dientes pues que tú tengas un disparador que te recuerde que es momento de planificar tu semana. Puede que tú lo hagas justo después de lavarte los dientes con tu tacita de café como parte de tu ritual mañanero. Puede que lo hagas por la tarde después que termines las actividades familiares y cuando estés en proceso de prepararte para acostarte a dormir. Puede que saques un horario al mediodía. Hay personas que siguen esta comunidad que me dicen Marisa, este hábito lo tengo por más de 10 años y literalmente no me puedo acostar en paz el domingo si yo no organizo mi semana. ¿Y de qué se trata esto de organizar tu semana? Pues básicamente que tú evalúes en términos del momento del mes en que estamos. Por ejemplo, esta es la última semana de mayo, la última o penúltima más o menos como hasta lunes o martes dura mayo, la semana que viene. Entonces, tú vas a verificar en perspectiva de lo que tú tenías agendado para tu vida en el mes de mayo, por ejemplo. A lo mejor tú dices Marisa, bendito, es que yo no hago planes de nada. Ok, pero empieza por algo, empieza por algo. Vamos a suponer que tú te vas a fijar metas mensuales. Metas, si son de negocio, pueden ser metas de venta. Si son en el hogar, pueden ser metas de, pues este mes quiero rediseñar mi closet. O sea, quiero volverlo a organizar. Y tu meta era el closet de tu cuarto. O tu meta era hacer una limpia de toda la ropa y los juguetes de los nenes y todo lo que ya no se usa y sacarlo de la casa. Ya sea que los regales, lo vendas, lo deseches. Pues establecete metas. A lo mejor tienes una meta de salud o de pérdida de peso. A lo mejor tú este mes dijiste, este mes quiero perder 5 libras o 10 libras, lo que tú hayas decidido, porque estás en un régimen de perder peso. Pues, ¿cuáles son esas metas que tú te pusiste para el mes? Yo te sugiero no tener más de dos o tres metas, porque cuando tenemos demasiadas metas, entonces diluimos nuestros esfuerzos y no avanzamos en ninguna de ellas. Yo te sugiero una meta personal, una meta profesional, una meta de negocios. Profesionalidad de negocio no necesariamente es lo mismo. Una meta profesional puede ser sacar una certificación de un examen que necesitas para ejercer tu profesión. Mientras que una meta de negocio puede ser sacar tu primer producto o sacar tu segundo producto o sacar ese podcast que quieres sacar para atraer clientes o quizá tienes una meta de ventas o vas a lanzar un curso, ¿verdad? Tú puedes tener metas diferentes en distintas categorías. Ya sobre las categorías yo tengo un programa en el que te enseño cómo planificar tu año entero en objetivos, en metas, y eso dividirlo en meses y entonces los meses los divides en semanas y cada semana te sientas. El domingo, esto es un ritual que te toma más o menos como cinco minutos o menos. Yo sugiero dividir una hoja de papel por la mitad que queda en dos columnas, la columna personal, la columna profesional o de negocios. Entonces vas a escribir cuáles son tus metas de la semana en el plano personal y tus metas en el plano de negocios y profesional las vas a escribir, ¿verdad? En la otra columna. Entonces, una vez las escribes, vamos a suponer que ponen dos metas personales y dos metas profesionales o de negocios, te vas a llevar esas metas a tu calendario. Vas a ir a tu agenda, sea electrónica o física. Yo te sugiero tener ambas. Tengo una física para que tú escribas a lápiz o a bolígrafo y otra electrónica para que sea el espejo de esta. Pero el proceso de tu escribir con tu mano imprime la información en tu cerebro de una forma distinta que cuando tecleas en el teclado de la computadora o del celular, ¿ok? Entonces abre tu agenda esta semana y vas a mirar y vas a decir, ok, la meta tal me voy a dar estos tres días. La voy a trabajar de martes a jueves. Y marcas esos tres días como que de la hora tal a la hora tal voy a estar trabajando en esta meta. Tú planificas las cosas que quieres lograr en la semana. Primero las eliges y luego las llevas a tu calendario. Y te aseguras que todas esas metas estén puestas ahí. También vas a revisar las cosas que ya estaban en tu calendario. Que tenías una cita médica, que tenías una llamada de mentoría, que tenías una clase que ibas a tomar. Las cosas que ya están agendadas. Y entonces tú planificas de acuerdo a cómo quieres que sea tu semana. Cuáles van a ser tus horarios, cuáles van a ser tus horarios de trabajo, cuáles van a ser tus horarios de emprendimiento, cuáles van a ser tus horarios personales o de ejercicio o de meditación, según lo que tú quieras lograr. Y haces como tu itinerario de la semana. Y ya, eso es todo. Básicamente, ya lo que resta cada día de la semana es la planificación diaria. Que mañana, mañana lunes de hábitos y rutinas, voy a estar hablando de la planificación diaria, repasando estos conceptos. Porque necesitas por la mañana, bien tempranito, o antes de acostarte, cada noche, o sea, antes del día siguiente, deja el set que tienes para el día siguiente. O sea, una cosa es hacer la planificación de la semana el domingo. Otra cosa es que el mismo domingo, antes de acostarte, digas, ok, ¿qué tengo para mañana lunes? Entonces, para mañana lunes, tú dices, ok, voy a trabajar de tal hora a tal hora, por lo tanto, me voy a levantar a tal hora, para que me dé tiempo de hacer esto otro. Cuando salga de trabajar, voy a hacer esta otra diligencia para cumplir con la meta tal. Y así, tú vas viendo como que tu itinerario del lunes. Así que el domingo, como quien dice, tú haces dos cosas. Tú planificas tu semana, y después que planificas tu semana, rapidito miras lo que tienes para el lunes y te preparas para el lunes. Créeme, no es lo mismo levantarte el lunes a ver lo que el día trae, y a fluir, y a ver qué te vas a poner para trabajar, y ver qué diligencias caen. Que tú sabes, ok, el lunes a tal hora tengo tal cosa, a tal hora tengo tal cosa. Tú incluso puedes dejar la ropa set si vas a ir a trabajar. O si te quieres levantar a hacer ejercicios, puedes dejar la ropa y los tenis y todo listos para que cuando te levantes sea fácil moverte a lo próximo. Cuando tu cerebro sabe lo que viene y lo que tú tienes, fluye mejor que el, entre comillas, fluir de no tener planes y dejar que la vida te lleve, ¿ok? Esta es mi recomendación para ti hoy, domingo, de planificación semanal. Si le encuentras valor a este episodio, no te vayas sin dejarme tu reseña en iTunes, o tómalo un screenshot a este episodio y ponlo en tus redes sociales. Taggeame como ArobaRenunciaFeliz. Aprovecho para decirte, todavía quedan un par de espacios en nuestro programa Crea Tu Podcast, un programa completo con el cual sales de ahí con tu podcast creado, lanzado, publicado, con resultados garantizados. Si tú no sacas tu podcast, si tú tomas este curso, tomas todas las clases, haces todos los ejercicios y no sacas tu podcast, yo te devuelvo tu dinero. O sea, a ese nivel de garantía es la calidad de este programa. Todas las personas que lo han tomado ya tienen su podcast y eso me hace muy feliz. Es un curso con un resultado, punto. Te dejo aquí abajo el enlace por si quieres unirte. Las clases empiezan el viernes que viene, viernes 30 de mayo. Quedan de verdad como uno o dos espacios nada más. Es de las primeras dos personas que se registren. Con esto me despido por hoy. Que tengas un lindo domingo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.